Estamos desarrollando una reunión con directivos y docentes de las escuelas de nuestra ciudad y funcionarios, o sea, concejales, los jueces de falta, secretarios, sobre todo el trabajo que se está llevando a cabo en el área de seguridad vial y en tránsito. ¿Sempecíficamente por el tema de escuelas o en todo el ámbito de Baigorria? No, no. Se está trabajando en todo el ámbito de Baigorria. Lo que pasa es que nosotros, dentro de lo que es el proyecto Baigorria Crea Conciencia, trabajamos varios ejes, mejor dicho, cinco ejes. Uno es la educación, el otro la capacitación, el otro la prevención, fiscalización y seguimiento. Entonces, la parte de educación y prevención y concientización la trabajamos con las escuelas, porque es, digamos, la base de donde, bueno, uno puede construir una nueva cultura vial, ¿no es cierto? Para que, bueno, de a poco los chicos vayan tomando conciencia, porque a veces los papás, sin querer, transmitimos algunas cuestiones erróneas de lo que es tránsito, del total, o el niño escucha al papá que le dice, no importa, no llevo, no llevo el seguro, después no me van a agarrar, a mí no me pasa nada. Y no es así. O sea, hoy en día estamos trabajando sobre ese tema, juntamente con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que son las que nos capacitan para trabajar de esta manera y para cumplir con la ley de tránsito, cuya herramienta fundamental es la fiscalización. Realmente uno toma noción y conciencia cuando ve algunas fotos que se pasaban aquí en las diapositivas de las infracciones y nos agarramos toda la cabeza. Es duro ver la foto y los videos que uno puede tener. Lo más duro yo creo que es la falta de respeto, yo hablábamos recién en la reunión, la falta de respeto y la falta de valores. Porque de todas las infracciones que estamos viendo, la mayoría de los casos es que no llevan el seguro. Y yo creo que el seguro es la falta, porque un seguro contra terceros, como lo decimos nosotros, es el respeto por el otro también. No importar la vida de nadie, como llevar dos criaturas arriba de una moto. Yo sé que a veces es el único vehículo que tiene y siempre hablamos sobre lo mismo, pero es un riesgo. Hoy vemos cómo está aumentado la circulación, el tránsito y hay cosas que uno debería respetar. Andar sin seguro es una irresponsabilidad total. Es una irresponsabilidad total. Andar sin licencia, andar sin la tarjeta verde o la tarjeta azul que te habilita también, porque siempre pensamos en el hecho de un siniestro, en el hecho de que te pare alguien, de que vos tengas que demostrar que el vehículo está habilitado para manejarlo. Entonces, bueno, esas son las cosas que por ahí no se piensan, ¿no es cierto? Y una de las cuestiones que tratábamos recién es que cuando el 22 de julio nosotros hicimos la compactación, se compactaron 282 motos y 35 autos. A partir de ahí nosotros adoptamos una nueva modalidad de trabajo con operativos y trabajos diarios, barriales y en la ruta. Hoy por hoy, estamos hablando que el 22 de julio se compactó. Hoy por hoy ya tenemos 259 vehículos en el corralón. 144 autos y 115 motos. Entonces, estamos hablando de dos meses. Justamente esta semana dos meses. ¿Dos meses la misma cantidad? En dos meses tenemos la misma cantidad. Y el problema es que muchos no vienen a retirarlo. Porque si vendrían dentro de la misma semana, sería distinto el trámite también. Es mucho más fácil. O sea que no hay con qué demostrar. No hay seguro. Y eso es un poco lo que nos asusta desde el punto de vista de la seguridad vial, ¿no es cierto? Así que, bueno, se va a trabajar con las escuelas, se va a trabajar con las instituciones, y se va a trabajar desde lo que es la fiscalización que se va a continuar. Y, bueno, un poco, yo trabajo con dos jefes. Tengo a cargo el área de tránsito y seguridad vial. Entonces, en el área de tránsito está Mauro Forcato y en el área de seguridad vial está Luis Velázquez. Cada uno, dentro de lo suyo, está delineando toda la tarea, desde el operativo que trabaja Forcato o desde lo que es la parte de seguridad vial de los cursos que da Luis. Entonces, trabajamos mucho, presentamos nuestra prueba piloto, que es el trabajo con los jardines, y este año se hizo un trabajo mucho más amplio que en otros años. Y ahora sí cierra la jornada el día 7 de octubre acá en el Parque Sur. Y después, el 6 y el 7 de octubre, recibimos la visita de Sergio Levín. Sergio Levín es el director del Centro de Formación y Capacitación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Va a venir a capacitar a nuestros inspectores, va a dar a nuestros inspectores y los de las localidades que quieran venir. Va a capacitar también, va a hacer unos talleres docentes con entrega de certificado. Y va a dar una charla para los chicos de la escuela secundaria, que bueno, que gentilmente la escuela 422 nos brinda el espacio. Gracias, María Rosa. No, gracias a ustedes.